¿Falco bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Dá, chingos, pinche Pikachu! ¡Ahorita nos llegamos a la cumbia del punto para el armadito! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegó el coca! ¡Chicos, lichos, macos de la placera! ¡Vamos a bailar! ¡Así que estamos! ¡Esta es la frecuencia de la cumbia! ¡Venga, dada a la escala! ¡Exención! ¡Banano! ¡Organización! ¡La fleximanía, papá! ¡Iniciamos! ¡Ya llegó la hermosa jazz! ¡Ojitos, bonitos! ¡Vamos a bailar! ¡Para mi carnalito el carrellito! ¡Ya llegaron inalcanzables morros y Emma ya! ¡Ese Choris! ¡Hoy nos acompaña ya! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, Toluca de Guadalupe! ¡Nos vio salir! ¡Y al Washington! ¡Nos vio llegar en nuestra! ¡Toluca jamás nos vamos a olvidar! ¡Venga, los saludos! ¡Muchas especiales para Coel Pozos! ¡José Luis Manuel! ¡Jorge Hernández! ¡David Hernández! ¡Alejandro Hernández! ¡Ismael Olivares! ¡Giovanni Olivares! ¡José Olivares! ¡Gustavo Huerta! ¡Toda la banda de Toluca! Chiquita la bella, que radica allá en la Unión Americana, hoy, mañana y siempre Chelsea, papá, mira, la organización que conquista, maldita raza loca, los pipporros, muy locas, la collovas, el chiquito, caldo, el guachito, mocho y el chaneque, bolachuki, campanita y el famoso zorro, allá en la Unión Americana, toda la banda de antaño, la esquina de la Virgen, San Pancho el Alto, vamos a verla, échale sabor, en el hospital nacimos, en la calle nos conocimos, una organización, hicimos perros del mal, así nos pusimos, unos perros del mal, y estos dos, así nos volcimos para ese cura, Juan Barraca, Luis el perro, siempre Chelsea, vamos a bailar, échale sabroso, mira que sabor es, y aquí con mi vieja, la chica del barrio, me han engañado con el Javier Barbosa, es, ah, pitufos de ellos de la calle, el muñeco rebelde es plus, Chivo Mix, su pequeña lancito, la hermosa de Selly, Martita Pikachu, malditas de la once, échale sabroso, por tu clase y tu excelencia, siempre contarás con nuestra presencia, internacionales niños sin cerebro, escatos de guamantla, chachalacos, la chela, chelita, chamacos de la santísima, matos tomba, venga pa'l, roteros, cuervos de San Pablo Z, cuervos de San Panchito, el famoso chango, Chelsea, échale sabroso, güero, vamos a bailar, ya llegó el cheque, ajá, mira que sabroso es, que bonita cumbia, se llama la cumbia de los platillos, voladores, venga que sabroso, un saludo especial para Micheladas, El Caibo, toda la familia, Olivares, 10% más gata de corazón, Micheladas, El Caibo, para sonido de basador, Sergio Olivares, el líder de Toluca de Guadalupe, Iván Pozos, Armando Pozos, famoso Francisco Ramírez, Olivares, 100%, ya llegaron las perdidas, muy perdidas, chela, chelita, Esta noche, su pequeña galletita Edgar, Ulises Súper, Onayez, Toluca Internacional Barrio Santa, Cuchillo, vamos a bailar, venga que sabore, para mis aijados, Huesos de la Denver, El Mamut, Bonillo y Echicarcas, San José de Acalco, Recordando el gran aniversario, si señor, estamos iniciando, buenas noches, a toda la banda que hoy nos acompaña, por supuesto, para toda la gente del Carmen, venimos por... Suscríbete, suscríbete a mi canal, J.8 TV